Rápido al internet, muchachos. A la una se conectan. Nillo, ¿cuál va a ser que la tientas de a la una? ¡Rápido! ¡Corra! ¿Qué, Nillo? Muchachos, espérenme. Muchachos, a la una quedamos de encontrarnos. Pila. Albeiro. ¿Qué hubo? Ya que van a ir al internet... Vamos a jugar fútbol. Ah, pero yo no puedo ir a acompañarlos. ¿No? No, yo tengo que ir a entrenar y si llego tarde, el profesor es capaz de que... Vea, vea, vea. Fresco, fresco. Fresco, gatico, que usted lo que tiene que hacer es jugar fútbol. Nosotros mientras tanto nos vamos a quedar vagando. Chao, gatico. Cuídese, papero. Chao, Willy. Papá, cualquier cosa me dice que yo soy como su hermano, ¿no? Listo, Rubencho. Cuida. ¿Y qué? ¿No le faltó despedirse de alguien? Ah, Andresito. Ah, el inmortal, papá. Que le juegue fútbol y chao, gatito. Chao, tatayito. Venga, tres. Y papá, salió. ¿Qué hubo? Uy, 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 cómo es tan de bien, ¿no? Me tengo que ir, tengo un entrenamiento. Papá, no se la deje montar de ese país, ¿oyó? Mi promesa. Vale. Andresito, metí con papá. Chao, niñas. Chao. Eso. Enséñale mañitas a su hermano. Ay, qué maña. ¡Antoni, Antoni! ¡Saludos al profe! ¿Qué? Ay, es que ese profe es un papacito, está muy bueno. No. Gaudita, pero para usted todos son unos papacitos, ¿o no? Sí, todos son unos papacitos, están muy lindos y todo, pero es que usted es el más lindo de todos. Bueno, bueno, ya. Ya, ya, veis. ¿Ustedes para dónde van? Para el entrenamiento. Ah. ¿Y ustedes qué hacen acá? ¿Nosotros? Eh, no, nosotros estamos. Eh, nos venimos a meter a internet a sacar los cánticos de los millonarios para actualizar los coros. Ah, cánticos, ya. Acuérdese que usted me prometió que nos iba a meter en problemas, señor. ¿Y acaso qué es que me estoy metiendo? Hola, bellas mujeres. Hola. Los enemigos están en este espacio y quieren saber si va a haber golpes. ¡No! ¡Un par de mentirosos! ¡No, no! ¡Alexa, espere, espere! ¡Alexa! ¡Claude! ¿Qué pasó con lo de papacito? Sigue las noticias de los enemigos, man. ¿Usted no se las mueve? ¿Usted no se las mueve? ¿Usted no se le pegó un puñe? ¿Y por qué? ¿Usted no se las mueve? ¡Besimo, Lazo! ¡Bes! 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 ¡Bes, bien, bien! Esa es la actitud, muchachos. Muy bien, Betty. Excelente definición. Bien colectivo. Bien, bien. Como tiene que ser, muchachos. Vamos, sigue el ejercicio. Sigue el ejercicio. ¡Bes! 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 Menos uno como usted. ¿Qué pasa, William? ¿Qué pasa, William? Ay, profe, pregúntale a William. Él sabe, él sabe. Profe, ¿qué no acepta que una mujer juegue más que él? No, que juegue más que los dos. Aquí todo el mundo de la escuela sabe que usted es el más troco. Usted no juega. ¿Sabe qué? Le viene clavito, ¿cierto? ¡Ey, ey, ey! Ya no más, muchachos. William, ¿qué pasa? Anthony, vienen todos acá, Valentina, vamos. Vete, María del Pilar, Patricia, Marcos, todos acá. Por favor. ¡Ey, ey, ey! ¡Murió, murió! Ya no seas grosero. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Ah? Perdón, profe, perdón, perdón. Entonces yo perdí mi tiempo, pues. ¿Dónde quedó la tolerancia, la paciencia, la comprensión, el juego limpio? ¿Dónde quedó? ¿Les entré por uno y les salió por el otro? ¿Saben qué, muchachos? Yo no les había querido comentar, pero esta escuela está en quiebra. Debemos seis meses de arriendo. Este terreno lo van a vender para construir un centro comercial. Y ustedes peleando como trogloditas. ¿Somos civilizados o no somos civilizados? Yo no he cobrado un peso. Debo el arriendo en mi casa. No tengo plata ni para echarle aire a la llanta de la bicicleta, pues. Ustedes no entendieron la lección. ¿Saben qué, muchachos? Yo estoy que cierro esta escuela y me devuelvo a Cali a vender cholado, pues. ¡No puedo! ¡Profe, profe, profe, profe! ¿Qué pasa, niños? Lo que pasa es que nosotros sabemos por qué Anthony y William están así. ¿Así? ¿Y por qué? Profe, porque William es hermano de Albeiro, el novio de mi hermana. Y Anthony es hermano de Milton, el casi novio de mi hermana. Bueno, bueno, sí, muy bonito. ¿Pero eso qué tiene que ver? Pues que Milton es el jefe de una de las barras de millonarios. Albeiro es el jefe de una de las barras de nacional. ¿Y? ¿Y? Profe, esa gente está en guerra. Y como mañana juega millos contra nacional en el campín, pues esas barras se van a encontrar hoy. ¿Cómo que hay guerra? ¿Qué guerra se van a encontrar? ¿Pueden ser más específicas? ¿Qué es lo que pasa? Profe, que se van a enfrentar hoy por la noche. Y hasta muertos puede haber. Bueno, muchachos, preguntan que en qué lugar y a qué horas. Dígale que en el estadio de una. ¿Está loco? ¿Pero cómo se le ocurre si la policía no nos deja pelear allá mañana? Ah, bueno, bueno, ya. Digámosles que en un lugar neutral. ¿Qué tal? Ya sé. Sí, señor. Buen punto. Listo, entonces veámonos esta noche a las ocho en el caño que queda detrás del paradero de buses. ¿De una? Dígale que sí. Hagámosle de una. Milton, yo propongo que la pelea la dejemos para diciembre, para Navidad, cuando se acabe el campeonato. ¡Chillo! Ay, ya, 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 Gillo. Venga, dígale a los muchachos que nos reunimos en una hora en la tienda de Miguel. ¿Listo? Va para eso. ¿Sabe por qué lo digo? Porque es que en diciembre comemos bastante y estamos más acuerpados. Más acuerpados. Gillo, ya. Ya, no, otro. Sí, no, no, no. Confirmado, muchachos. A las ocho de la noche en el caño detrás del paradero. Ahora lo que tenemos que hacer es decirle a los demás esa gente es bastante chica. Sí, sí, sí. Igual. O vale, no hay un verde campeón. ¡Ey, una! ¡Se fue! ¡Ey! ¡Ey! Que veas en Juego Limpio. Siga con Juego Limpio. Siga con Juego Limpio. Un muchacho común y corriente que no me haga matar por una camiseta no quiere decir que yo sea anormal. ¿Qué tal que me le hagan algo, ah? Mamá, ¿cuál es el problema? Si ve cómo es usted, ¿se da cuenta? En cambio Danielita sí la deja ir a eso de las porras. Papito, pero es que donde ellos se hacen, allá en el estadio, las porristas no corren ningún peligro. Entonces le voy a pedir el favor a Danielita que me acompañe mañana. Yo no sé. Gordita, ¿y a propósito a qué hora llega Daniela? ¿Quién sabe? Y sinceramente no creo que ella lo acompañe a un partido de millonarios. ¿No ve que es porrista de Santa Fe, papá? ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Así que, como dije, nos vemos el martes. Se portan juiciositos, se van derechito para sus casas. No quiero problema con ninguno de sus padres. Con ninguno. ¿Derechito para dónde? ¡Suscríbete al canal! Muy bien, que bonito el coro. ¡Nos vemos! ¡Juicio! ¿Qué va, Alexa? Uy, ¿qué fue? ¿Y esa cara de muerto que tiene? ¿Le mataron al novio o qué? ¿No estaba de Claudia? No, no sé. Cuénteme. Milko me contó que esta noche se iban a agarrar con los de Nacional y eso no lo podemos permitir. ¡Déjelos! ¡Ellos saben lo que hacen! ¡No se encuajan! ¡Déjelos! ¿Usted qué le pasa, mijito? ¿Usted no sabe que cada vez que juegan Nacional y Millonarios siempre sale alguien herido? Dios no lo quiera, Claudia. Un día de hoy va a resultar por ahí un muerto y ahí sí se van a armar las cosas. ¡Pónganme cuidado! ¡Camine más! ¡Ay, Alexa! ¡Adiós! ¡Nos vemos después! ¡Chao! ¡Tan divinas! Ay, hermano Alexandra, tienen novio y son muy serias. No creo que nos pongan cuidado. Y menos que nos siguen viendo con Daniela y con Paola. ¡Pero disimula, niñota! ¿Cuatro? ¿Por qué no dejan de ser los bobitos y mejor se limpian las bases para quedarse grande todos los cabos? ¿Ustedes qué les pasa? ¡Descarados! ¡Lindas! A ver... ¿Qué hicimos? Mira, Pablo, tú... Pablo, ¿qué es lo que me gusta? No me vuelvas a hablar, ¿ok? ¿Pero qué hicimos? Oigan, pero ¿por qué no disimulen un poquito? Si a esas viejas les gustan tanto, pues adelante. Tienen el camino libre. Es más, si les gustan tanto, deberían llevarlas a sus casas en lugar de los papás. O como vienen en el mismo barrio, pues... ¡Llévenos a todos! No, ya, no es para tanto. Puede que se sienten interiores a ellas. ¡Ay! ¡Abusivos! ¡Embidiosas! ¿Dónde está mi tía? ¡No sé! Hola, buena, ente saliste, sé que nos vamos ya. ¿Para dónde? Como que para dónde, si hoy es la pelea con los azules del Millonarios. ¿Cómo así? Pero no habían confirmado nada. Pero ya confirmaron a mi hermanita y esta noche hay corrida. ¿Cómo le parece? ¿Y ustedes para dónde van? Hola, tía. Hola, tatayito. Yo escuché mal o los dos se piensan ir a la calle a pelear esta noche. ¿Pelear nosotros? No, tía. ¿Cómo se te ocurre? Para nada. Ya. Bueno, allá ustedes sí me están mintiendo, pero los dos saben que yo no me merezco que me oculten las cosas. Eso sí les advierto. Yo no voy a permitir que los miembros de esta casa, por la cual yo estoy entregando la vida, se vayan a convertir en unos salvajes. ¿Entendido? Sí, señora. Ah, bueno. Esta noche no nunca haya suyo y nunca haya mucho chaquete en su trabajo. El viejo Migue. ¡Hey! Lo veo grave con el Junior, Migue. No hable, no hable, que no le pudieron ganar algo de esto a Bucaramanga en el Campín, ¿no? No, no, no. Es bien lo de siempre, Migue. Bueno, listo. Andrés, y ve, no ha llegado nadie. No, lo que pasa es que todavía es temprano. Ah, y es que usted tiene tantas ganas de dañar el camino a los de Nacional que hasta cumplido se está volviendo. Y regañón. Ah, ¿sabe qué me preocupa? Su hermana. Alexa se pone tan cansona cada vez que nos vamos a dar con el otro equipo. No, pero ahí sí me tiene que ayudar usted, Milton. No, es que a mí esa boba no me hace caso. ¿Y usted no es el mayor de su casa? Oh. Oh, sí, pero es que no pierdo autoridad cuando nos chantajean, ¿sí o no, Migue? Que es que le va a contar a mis papás que pertenezco a una barra brava, que es que me dando callejeando todo el tiempo, que es que no sé qué, que es que... Ah, ya, 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 fresco, fresco. Pero pues ya, a ver, eso lo arreglo yo esta noche. Yo tengo en la vida una sola pasión. Se llama Millonarios Trece Veces Campeón. Me alegra tus victorias, sufro tus derrotas, pero que te abandones. ¡Eso! 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 Muchachos, en la jugada, ¿no? Vamos a demostrarle a esos manes quién es quién. No. Mil toneladas. ¿No hay posibilidades de aplazar la contienda? Sí. Pues digo, ¿no? Dijo Migue, se aplazan partidos porque no se aplaza una pelea. Venga, hermano, ¿y no sería mejor que pasáramos la pelea? ¿Cómo así? ¿Para demostrarles miedo o qué? Usted sabe que yo no lo estoy diciendo por miedo. Yo a ellos no les tengo miedo. Lo que pasa es que no vamos a poder reunir a toda la gente. Ahí sí ni porque Andresito nos ayudara. Bueno, pues sí, pero nos toca hacer el esfuerzo, hermano. Usted siga buscando a todo el combo. Yo también voy por los otros barrios a seguir. Pero bueno, nos toca intentarlo, papá. Listo, vea, yo voy a ir a buscar a los que más pueden. Nos vemos más tarde. Listo. ¿Albeiro? ¿Qué hubo? La pelea va a ser con armas o sin armas. No sé, llévate alguito. Como quien dice, despidámonos en la casa de nuestras mamás y llevémonos alguito por si no volvemos. Y pilas, Andrés, que de pronto le caemos, ¿no? Va, va, va. No nos vamos a dejar humillar de esos paisas provincianos, ¿entienden? Ellos no nos van a organizar en Medellín. Listo. Aquí tampoco se organizan ellos. Hágale, no me toneladas y entre ellos hay gente de Bogotá. Y eso no aguanta, ¿ve? Sí, muchachos, salió bien que no aguanta. Vean, ¿saben qué? Yo me paso a una hinchada nacional. Pero nacido allá. Pero lo que resulta de acá verde, no, eso no aguanta. No me toneladas ni qué me dice un capitalino hincha de la escarlata. Eso no gusta tampoco. ¿Saben qué, muchachos? A esos paisas y a esos americanos hay que darles duro con todo. Estoy de acuerdo, señor. Tenemos que darle duro a esos muchachiviados. Es que pónganse a pensar. ¿Cuándo vamos a ver a un paisa nacido en Medellín que sea hincha de la América o de Santa Fe? ¡Nunca! ¿Saben por qué? ¡Párenle bolas! Porque ellos sí quieren su tierra. Ellos son regionalistas a morir y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No, es que uno escucha cosas. Y si un capitalino se convierte en verde, ¿qué pasa? Que los paisas le hacen la vida imposible. Al igual que se nos aparecieron man de Medellín. Hinchas de millitos. No, eso no aguanta. Bueno, 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 bueno. Si los hinchas de millos no van a la tienda del junior, la tienda del junior viene a los hinchas de millos. Bueno, ¿y de qué hablaba, muchachos? Aquí los hinchas chiviados de Omigue, el man de Bogotá que se regala y termina siendo hinchas nacional de la América. No aguanta. ¿Y eso qué tiene que ver? Si uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Por ejemplo, en Cali hay muchos hinchas de millonarios. No, no aguanta, Miguel, no aguanta. Es que usted póngase a pensar, ¿por qué lo respetamos a usted? Porque usted es costeño, barranquillero, hincha de su junior y así tiene que ser. Obvio, obvio. No estoy de acuerdo. Yo creo que ustedes están equivocados, pelados, porque Dios le dio a uno un poder muy grande, que fue el poder de la elección, el libre albedrío. Esa, esa frase, esa palabra es muy profunda, viejo Miguel. Albedrío, eso sin h, ¿cierto? Albedrío, así como suena, Albedrío. Albedrío, ¿qué se ve con el as? Albedrío, lo que nos van a hacer esta noche. ¿Cuál nos van a hacer y yo? Andrés. Venga. ¿Qué va, hermanito? ¿Qué va? Oiga, usted no me va por allá. ¿Usted quiere que me expulsen de la barra o qué, Alexandra? ¿Y es que ahora la barra le da a comer o qué, amiguito? Como si se importara. Para mí sí importa, Alexandra. Bien, bien. No, señor, usted no se va por allá. Le juro que le cuesta a mi papá. Manita, porque están sapitas, sí. Más bien camine con nosotros y pasa bien bueno, ¿sí o no, Claudia? Sí, bien bueno. ¿Qué habla? ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted cree que yo me voy a buscar problemas por un equipo que ni siquiera es el mío? Que me oiga, Milton, cállese, hombre. No, pues que me oiga de una vez, como si ser corrista hasta fue para un problema. Para nosotros sí. Además, si usted le cuenta a mi papá que yo voy a ir a pelear esta noche, yo le cuento a todo el grupo que usted es tu corrista de Santa Fe. Ay, Dios. No, es la única forma. Ay, papi, me les vayas a contar. Muchachos, les tengo la solución, Betty. Serios. Profesor ¿Sí? Creo que le tengo la solución para conseguir dinero ¿Ah, sí? A ver, lo escucho, Anthony Betty ¿La disfrazamos de hombre? ¿La vendemos al Real Madre? Buena, 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 buena Bueno, 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 Anthony, cuidado con eso A respeto, pero ¿Cuándo tienes razón? No sé, Betty, con tus condiciones todo el rato deberías estar jugando en cualquier equipo profesional del mundo Eso es verdad, Betty es la mujer que juega fútbol en este país Sí Pero lejos Profe, ¿no hay uno de los niños que se pueda bandear a algún equipo? Sí, Pate, pero eso toma tiempo ¿Yo, profe? ¿O seré yo, maestro? No Silencio, por favor, miren, yo les voy a adelantar algo No quiero decir nombres, ni quiero dar detalles Pero yo sé que uno de ustedes Va a ser una gran estrella de algún equipo profesional de este país ¿Qué? Piense en mi reflexión Y ahora a trabajar que nos queda media hora de entreno, vamos Dos equipos Vete a un lado Anthony al otro William a un lado Marcos al otro Chao, Pau Chao, Daniel Chao, Mario Chao, te cuidas Mi beso Chao ¿Qué tal la señorita dizque en carro? ¿De quién es ese carro, ah? Ay, de un amigo, mamá ¿Qué clase de amigo? Ay, mamá De un amigo de las porras Y de un compañero Pero, ¿y qué interés tiene ese muchachito en usted como para traerla hasta estas lejanías? Ay, mamá, no sé, no sé qué interés tenga, ¿sí? Si quiere, vaya y pregúntale a usted misma ¿Cree que no soy capaz? Sí Yo sé que usted es capaz ¿Cuántas veces no me ha hecho quedar mal en frente de toda la gente? Espera, y mira Oye, pero ¿por qué está tan canzona? Pues porque le dije que mañana me iba para el estadio ¿Se va a ir a ver a las gallinas, Beto? Sí Y además usted sabe que a ella no le gusta que uno vaya por allá a esos sitios Pues, perdóneme, pero ahí sí mi mamá tiene toda la razón Porque es que esos partidos de millonarios con Nacional son muy peligrosos Pero es lo que a mí me gusta, Daniela Además usted sabe que yo no salgo, no tengo amigos, no rumbeo Mira, me la paso de la universidad a la casa, de la casa a la universidad Así es toda la semana Sí, tiene toda la razón, Beto Oye, pero ¿por qué no mejor se espera un poquito y vamos al Clásico? No, para ese partido falta mucho Sí, Beto, pero es que por lo menos están nuestros dos equipos Además podemos molestar con mis amigas No, Danielita, usted cuando no está en porra se mete a esas tribunas de fanáticos delirantes Que son capaces de hacerse matar por una camiseta o por un gol Esas cosas a mí no me gustan Usted sabe que a mí me gusta disfrutar del partido, de los goles de millitos Si ganan bien, si pierden también Así es que me gusta ver los partidos a mí Andrés ¿Qué quiere? Andrés, venga, hablamos ¿Qué quiere, Andrés? Yo de todas maneras no quiero que usted se vaya por allá Que pase algo Hágale caso a su hermana, Andresito, tiene toda la razón ¿A qué se va por allá a buscarse problemas, mijo? Oiga, ¿sabe qué, viejo Migue? ¿Por qué no se queda tranquilo con su junior de corronchos? Que nosotros no nos estamos metiendo con usted, ¿vale? Pues yo tranquilo estoy, mijo Y siempre lo he estado Y tranquilo usted Porque yo no me dejo ofender por nada Mire, yo veo el fútbol desde otra óptica Lo veo de una manera diferente Yo no tengo que estar matándome con los otros hinchas Porque para mí los resultados son los de menos Miren, el fútbol se gana, se pierde, se empata y punto Y eso es lo que lo hace interesante Y es lo que ustedes, que no son corronchos, no han entendido ¿Qué pasó, viejo Migue? Convenciéndolos de que no vayan mañana No, yo no he dicho nada, Milton ¿No quieren ir? ¿Frescos? No, 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 Milton Lo que pasa es que usted sabe que a mi hermanita no le gustan esas cosas Pero no es mal Este fresco cuñado que ella me encargo yo Lo que necesitamos es que a esos manes les dé susto Para que no vayan mañana al estadio Ay, no, qué lindo usted ¿Por qué no deja que los de Nacional vayan a su partido tranquilos? ¡Tranquilo! Está para acá ¿Ves? Alexandra Una cosa es el fútbol Y otra muy diferente es nuestra relación Usted sabe que yo quiero que nos cuadremos Pero nada tiene que ver lo que está pasando con su decisión, ¿ok? Pues a ver qué tiene que ver Mucho Alexa, Alexa Alexa ¿Qué pasó? Ah, pataletas de su hermana Que me siguen Juego Limpio Siga con Juego Limpio Coronel Salgado Sin lugar a dudas es un partido de alto riesgo Así que tendremos que extremar las medidas de seguridad, coronel Así será, doctor Miranda Ya mismo continúa al frente del operativo que estamos montando De todas maneras, coronel, no olvide que la fuerza no es el método Y las caricias tampoco, doctora No, es que yo no me refiero a eso Me refiero al diálogo con las barras A la pedagogía Por ejemplo, las escuelas de fútbol Bueno, yo no niego que esos métodos puedan dar un resultado Pero a largo plazo A corto plazo, doctora Necesitamos enfrentar la amenaza Y yo no creo que las escuelas de fútbol puedan solucionarnos el problema de mañana 40 mil aficionados intolerantes con ganas de matarse No, no, no Tranquilo, tranquilo No, no, no Tranquilo, tranquilo Vamos a llevarlo a la banca ¡Ya, ya, ya! ¡Pasito! Tranquilo. Jesús, quítate. Siéntate. Vamos, ten cuidadito, siéntelo. María del Pilar, pásame el iglú. Tranquilo, tranquilo. Póngalo aquí, Antony. Venga, sube con cuidado. ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? Tranquilo. Tranquilito, Antony, ¿ok? Aguante, aguante. William. ¿Qué pasa? Sin culpa, sin culpa. Señor, no fue sin culpa. Y usted, mira, entraste con mala intención, con alevosía. Eso no se hace, niño. Profe, pero es que usted tiene la culpa. No, el tipo, ¿culpa de qué, Marcos? ¿Qué pasa? ¿Cómo que culpa? Marcos tiene la razón, profesor. Profe, pero está clarísimo. Desde que usted le dijo que uno de ellos iba a llegar a la profesional, están así de agresivos. ¿Así es la cosa? ¿Es por ahí la cosa? Pues, ¿sabe qué? Díganle a todos, de una vez que aquí el único que va a llegar al profesional soy yo. Para que dejen de estarse haciendo ilusiones todos. Un segundo, un segundo, muchachos. Un segundo. Yo sí les dije a ustedes que uno o dos van a llegar a ser profesionales. Pero yo no dije ni quién ni a cuál equipo. Un segundito. Un segundito, déjenme hablar. Aquí venimos a formarnos como seres humanos, como personas. No perder el tiempo aquí peleando como tontos. No, no, no se trata de eso. Pero, profe, es que desde que usted les dijo eso, ellos creen que acabando con todos, van a ser esa persona elegida, ¿cierto? Bueno, un momentico, Patricia, un momentico. Entonces les pido disculpas porque fui yo el que no me expresé bien. ¿Qué? Acepto mi error. Pero mi intención no era que malinterpretaran mis palabras, muchachos. Ustedes tienen mucho talento, mucho potencial. Son buenos chicos. Aquí hay mucho talento, muchachos, si lo digo en serio. Y si les dije esto, fue para que, para que se incentivaran. Para que tomaran esto con seriedad, no para que, para que se mataran a golpes, muchachos. Ante todo quiero personas, quiero seres humanos. No quiero salvajes. Les advierto algo. A todos se los digo. Por más talento que tengan, el próximo que me entre así, con cevicia, con alevosía, a dañar a un compañero, se me va de la escuela. Un segundito que no he terminado. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, entonces nos vemos el lunes. ¿Ok? Y se me van para la casita, que no quiero verlos en la calle por ahí en la noche. Milen, después hablamos. ¿Está bien? Antonio, ¿cómo te sientes? Mejor. ¿Te llevo a la casa? Sí. Bueno, vamos pues. Ayúdame, María de Pilar. Vamos, Patricia. Vamos, con cuidado. Y tú que esto también me duele, sí. Tranquila, Patricia. Que no apoye, que no apoye porque le duele. Ven, bájalo, bájalo. Eso es el golpe nada más. Bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo, bájalo. Tranquila, Patricia. No, se ve muy mal. Tranquila. La memita del Anthony se está haciendo el enfermo para ganarse al profe. Y para que Patricia lo consienta, prospera y verá. Y entonces, ¿qué va a hacer? Lo que me toque. Pero ni dejo que Patricia se meta con Anthony. Ni que el cupo para la profesional se lo lleve un rolo tramposo, un chadalmillos. César, William. Que yo la ayudo para que Patricia no se meta con Anthony. El cupo de la profesional se lo gana usted. Yo sé por qué se lo dijo. ¿Usted cómo sabe? Ah, pues porque nosotras las mujeres tenemos armas que ustedes los hombres no tienen. ¿Quiere ver? ¡Profe! ¡Profe, yo la acompaño! ¿Qué pasaría, mamá? Que el profesor Sucho ese no sabe entrenar a los muchachos. Por eso siempre termina alguien lastimado. Ay, mamá, usted como siempre exagerada, ¿no? No es que el profesor Alberto no sepa entrenar a los muchachos. Lo que pasa es que en esa escuelita hay hinchas de todos los equipos y por eso se la pasan peleando. A ver, sí, mamá, sea objetivo. Lo que pasa es que como el profesor le ve tres meses de arriendo, pues ella lo odia. Y que no me los pague. Ay, lo saco con todo y chiritos para calle. Ay, mamá, usted, ¿por qué es así, ah? Pobre profesor. Vea, donde esta casita fuera mía yo no le cobraba un peso de arriendo. ¿Qué? Ay, no, enricachón. Mamá, él está haciendo una labor muy grande en este barrio. Si él no estuviera al frente de esa escuela, ¿qué sería de todos estos pelados de por acá? Estarían en la calle o metiendo vicio. Beto, mire. Uy, esto no me huele nada bien, mamá. No le dije, Beto. Se van a encontrar detrás de la escuela. Yo pienso que deberíamos llamar a la policía. Ay, no, 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 no se meta de Jesucristo para salir crucificado, amigo. Después tiene que ir allá a testificar y todas esas cosas. No, 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 no. ¿Y qué importa, mamá? Contale a salvarle la vida a estos muchachos. Si es necesario, yo voy a testificar. Ay, Beto, hágale caso a mi mamá. Mire que ella tiene razón. Donde esos tipos se enteren que nosotros llamamos a la policía, nos friegan, Beto. No, 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 estos muchachos van para la guerra. Por eso le digo, Beto. Mañana no lo dejo ir al estadio, ¿me entendió? Yo prefiero un hijo bobo a un hijo en el cementerio o en un hospital. Es la única vez que mi mamá tiene razón, Beto. ¿Qué fue lo que le pasó a mi tonicito? Mire cómo me lo trajo. Tranquila, doña Fabiola, no es nada. Un choque normal que tuvo en la práctica de hoy con un compañero de la escuela. Por eso con un poquito de hielo y reposo eso queda listo. ¿Qué normal? Pero es que le duele horrible. Beatricita, agua y hielo, rápido. Por casualidad eso no fue con William, mi hermano de Albeiro. ¿Y usted por qué sabe? Ese pelado hace rato que lo tiene entre ojos, papá. No, un momento, Milton. Perdóname, pero yo no creo que eso sea así. Ay, profe, no se haga. Yo sé que usted no quiere que esto se empeore, pero más bien para el ebola se hace pelado. Porque dentro de poco va a ser una chanda. ¿Chanda? Titico, ¿qué es eso? El profe sabe a qué me refiero, mamá. Con permiso. Oye, ¿y para dónde va? Precisamente a eso. A limpiar este mundo de chandas. Me metí la pierna cruzada y ¡pum! A volar, mi hijo. Ay, pobre Rolito. Se me cayó dos metros allá y fregui. ¡Eso, gato! Mucha risa, ¿o qué? ¿Andas buscando peleas porque es en la escuela? Ese mamá me la estaba buscando hace rato y... ¿Querés que le diga nomás que tú saques la escuela o qué? ¿Cómo así? Señor, ¿usted qué cree que de dónde venimos, papá? De Medellín. Aquí no nos quiere todo el mundo en Bogotá, papá. Mucho menos para que ande cazando peleas por cobadas. Mire quién habla. ¿Acaso usted no viene sentiéndose con los comandos azules? Ahí está. Un momentico. Un momentico, gato. Una cosa muy diferente es pelear por defenderse. A cazar peleas por bobadas. ¿Me hago entender? Dila. Yo llego a saber que usted está de alzadito en la escuela. Hoy hablo con el profesor para que lo saque de allá. ¿Ya? ¿Me entendió? ¿Me entendió, papito? Valentina, ¿usted qué hace aquí? Mi tía la está esperando hace rato en la casa. Ya, ya me voy, ya me voy. Ya me voy. Mi amor, te espero afuera con tata, yo voy. Bueno, pero muévase. Ay, que sí, que ya me voy. Filas, ¿no? Filas, gato. ¿Para dónde va? A ver, gato. ¿Usted cree que lo que yo le digo es por molestarlo, es cierto? Yo lo que quiero es que usted sea el mejor estudiante, el mejor futbolista. No le embarré, no busque peleas, haga las tareas. Que no me va a perdonar, ¿o qué, gatito? Cuídese, papá. Almeido, yo. Cuídese. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo diga. ¿Vas a comer? ¡Alberta glorioso! Sí, señor. Es que es mi tatallito. No, amor, que te temo, no. Ay, relajate. Al menos, voy a que yo le pido el consejo aquí, mi señor. Sí, oiga, bueno. Valentina y William me contaron que en la tienda del viejo Miguel hay como 30 o 40 de los asiles, hermano. ¿En serio? Pues que nos perdonen el señor Jesús, pero lo que soy yo, usted que me pelea. Sí, tatallo. ¡Tatallo! Ven, llevo a mí. ¡Tatallo! Según el informante, las barras de los equipos de Nacional y Millonario se van a enfrentar en algún lugar, pero no nos dijo en dónde, mi coronel. ¿Pero es que acaso no rastrearon la llamada? Sí, mi coronel. La llamada se hizo desde el sur de la ciudad, pero usted sabe perfectamente que ese no es un dato conclable. Que todas las estaciones de policía estén en alerta. En cualquier momento, tenemos que saber de ellos. Como órdenes, mi coronel. Ah, no, y es que acaso no es cierto. La otra semana llegan los de la América y ustedes se van a pelear. Mañana juegan los de Santa Fe y ustedes se van a pelear. No les diga, ustedes ya no saben ni contra quién pelear. Alexa, mi amor, lo que pasa es que con el Nacional la cosa es personal. Ah, ¿sí? ¿Y usted qué gana con eso? No le digo. Alexa, espérate. Nena, entiéndeme. Hagamos una cosa, Milton. Si usted me quiere tanto como dice hacerlo, ¿por qué no nos vamos para la casa? Porque no puedo. Ahora entiendo por qué le dicen gallinitas a ustedes, ¿no? Valentía no es pelear, no, señor. Valentía es tomar la decisión de parar esto de una vez por todas. ¿Cómo se nota que ninguno de ustedes tiene los calzones para hacerle? Alexa, calzones. Alexa. Calzones. Escúcheme, señor. ¡Allí yo! Señor, vamos. ¿No me quieres? Te dos confrontando, que en Andrés observando como siempre, como siempre al viejo guillo, lo andan siempre regañando. Algún día me escucharán. Muchachos, no vamos a provocar, pero tampoco vamos a dejar que nos provoquen. ¿O qué? ¿O porque somos del verde nos la van a montar? No, nada. Bien, estos tipos lo que quieren es prohibirnos la entrada al campín y no se lo vamos a permitir. ¿Bueno? Listo. Bueno, el partido del verde mañana no nos lo podemos perder por nada del mundo. Bien. Y como dice el locutor, pa'lante papá y pa'lante espaya. Vamos, muchachos. Que peseen. Cuego Limpio. Siga con Juego Limpio Permiso, mi coronel ¿Qué se supo, teniente? Nada, mi coronel No se han reportado enfrentamientos ni brotes de violencia ¿Pero qué les he dicho? Yo no estoy esperando que me reporten un enfrentamiento Lo que yo quiero es detener a esos muchachos antes del enfrentamiento Es que no me entienden Como ordenen, mi coronel Atención a todas las unidades Jota necesita saber la ubicación exacta donde se van a enfrentar las barras de Nacional y Millonarios Según el informante, se van a encontrar esta noche en algún lugar del sur de la ciudad La orden es detenerlos antes de que sea tarde y ocurra una tragedia Repito, detenerlos antes de que sea tarde y ocurra una tragedia ¿Entendieron? Cambio R Estoy seguro que se fueron a pelear Lo raro es que Alexandra haya ido, a ella no le gusta meterse en esas cosas Bueno, claro que Andrés es todo peleónico por defender a Millonarios y así hasta matar ¡Qué bobada! ¿No les parece que el mundo está cada vez más estúpido? Necesitamos hacer algo de serio Pues no, que ellos arreglen sus problemas solos ¿Ya están como grandes o no? No, pero tampoco ¡Antoni! Pensé que estaba en cama Y Arba Mala nunca muere, papito Y mañana mismo le voy a estar demostrando al profesor cuál es el que juega de verdad Ni un jugador de verdad, ni un como usted Es todo malo ¡Panía Garry, santo! ¿Por qué más bien no se pone a estudiar juicios? Porque para el fútbol, pero... ¡Ya, no, no, ya, 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 ya! ¿No me preocupé? Más bien, ¿por qué no pelean como los muchachos de las barras? Oiga eso, Valentina Mire que Dios no lo quiera, alguien puede salir herido esta noche Sí Ay, mire, si alguien sale herido es alguien de las gallinas Porque mi hermana y su novio se fueron con todas Sí, ya, sí Oiga, muchachos, muchachos ¿De casualidad algunos de ustedes saben dónde se van a encontrar las barras bravas? Por el peladero que hay Por el paralelo de los buses Hola, muchachos Hola, ¿qué broma? ¿Bien o bien? ¿Cómo están? Bien Así me gusta hacer la actitud Que cultive la amistad por fuera de las canchas ¿De qué pasa? ¿Mucha risa o qué? No ¿Rafa quiere? No, tranquila, Valentina Yo pido una Y sigan así de chistositos Que yo los agarro en el entreno Tranquilo Sigan así Una recochita que es nada más No, no, no Sí, ven, mire Sí, ven, mire Sí, ven Sí, ven Sí, ven Sí, ven Sí, ven Sí, ven Verde Vamos a ganar Con una estrella yo quiero ser al Verde Vamos a triunfar Con nuestra fuerza Los vamos a golear Dios mío, santo Esos muchachos se van a matar ¿Sabes qué es lo peor de todo, profe? Que hay gente que disfruta con esa situación Pero, monítico, María del Pilar ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que disfruta? Un segundo Este asunto es serio Esto que está pasando es peligroso, muchachos ¿Cuándo vamos a empezar a comportarnos como gente civilizada? ¿Cuándo vamos a entender que el fútbol es un juego? Es un deporte Ya hay que aprender a ganar y hay que aprender a perder también Yo no sé, profe Pero el caso es que en este momento la barra de millonarios y la de nacional se están enfrentando ¿Y por qué no vamos a buscarla, profe? Pero las voy a salir No, monítico, Valentina, esto es serio Sí, compórtate Bueno, entonces todo Bueno, muchachos, ¿vamos a dejar que esa gente se mate? ¡No! ¿Nos vamos a quedar aquí con los brazos cruzados? ¡No! 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 Vinieron Yo pensé que se iban a arrugar Respetando ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo la quieren? Como ustedes quieran A puño limpio, cuñado Mil toneladas Sin golpes Bueno, con golpes A puño limpio ¿Listo? ¡Muchachos! ¡A puño limpio! Muchachos ¡A puño limpio! ¡Muchachos! ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Hágale, papá! ¡Hágale! ¡Un momentico! Permiso Perdón, señorita Cuidado el lapiso Perdón Milton Usted me dijo que no iban a pelear Alexandra, usted no se meta Che para la casa Andrés Usted me prometió que no iba a pelear Así que se vaya ya mismo para la casa conmigo Si no le cuento a mi mamá ¿Y ustedes de qué se están ríen? No Options No 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 Gracias.